Poesía de Carmen Helena, Buitrago de Romero Poeticia y escritora o cañera Gracias al Señor Muchas gracias te doy Señor por todo lo que me has dado Tú eres mi Salvador y el más valioso tesoro en mi vida encontrado Mis ojos abristos un día, cuando en tinieblas estaba Mi vida andaba vacía, la paz en mí no hallaba Era como un día sin sol, un cielo cubierto de bruma Como una noche sin estrella ni luna, frío había en mi corazón Desde que mi vida llegaste se empecé a ver la claridad Porque tú eres luz y el que da la libertad No quieres que nos perdamos, sino que resucitemos Que nos amemos como hermanos y en ti siempre confiemos A todo vas llamando y nos brindas tu perdón A quien te sigue vas sanando y lo inundas con tu amor Los del espíritu adormecido acojámonos pronto al Señor Jesucristo es la resurrección y sin Él no existe salvación Es algo tan extraño lo que siento que jamás explicarlo podría Aunque haya en mi vida suprimiendo una esperanza En Dios me anima Un cambio se inició cuando a Jesús permití ser mi guía Entonces eres lo más importante para mí Feliz, feliz, contemplo la obra del Creador Feliz, contemplo la obra del Creador